Las noticias falsas sobre los posibles efectos adversos de la vacuna rusa no tardan en llegar, sobre todo por las redes sociales. Nosotros dialogamos con una científica del CONICET que esto nos decía al respecto. En 32.000 vacunados solamente había 317 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, que luego fueron descartados algunos y se quedaron 298, con lo cual el porcentaje es de esperarse, de hecho hasta es menor que el que se esperaba y los efectos adversos son los comunes después de una vacunación y son los reportados en la fase 1 y 2 de la Sputnik y en el reporte preliminar de la fase 3, que son básicamente fiebre baja, ese tipo de febrícula que se pasa rápidamente con un ibuprofeno, dolor muscular, dolor de cabeza, son todos síntomas que son comunes y que son de esperarse en esta vacuna y en cualquier otra. Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Las teorías conspirativas alrededor de las vacunas han existido durante décadas, pero éstas se han multiplicado durante el último año desde que la comunidad científica se encaminó a crear un antídoto contra el COVID-19. Ahora que la vacunación empezó en varios países, nuevas noticias falsas han empezado a surgir, no solo para atemorizar a las personas, sino también para estafarlas. En esta oportunidad desmentimos la desinformación frente al tema. Empezamos. Uno de nuestros capítulos anteriores estuvo dedicado a desmentir la falsa relación entre las vacunas y el autismo, la homosexualidad, la esterilización y hasta la descabellada idea de supuestos microchips implantados por medio de las jeringas. La vacuna china, la que recibió Mauro Viale y la que desde China dijeron la verdad no es tan efectiva como pensábamos, es más, la primera dosis es muy poco efectiva, hablaban de un 3%, nada. Estoy diciendo la información que salió, ¿cómo la podemos procesar en medio de la inquietud que hay también por la escasez de dosis? La primera respuesta es que si yo tengo mañana que vacunarme y es inojar, me vacuno mañana sin ninguna duda. La Organización Mundial de la Salud nos ardiarte de una epidemia paralela a la del coronavirus. La infodemia hace referencia al exceso de información sobre un tema de la cual gran parte son bulos, rumores o noticias falsas. Esta información se propaga igual de rápida que el virus entre las personas y los medios de comunicación. La OMS afirma tener que luchar no solo contra el virus, sino también contra los troles y los teóricos de la conspiración que impulsan esta desinformación sobre la COVID-19. Una desinformación tanto o más contagiosa que el virus mismo. Los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado, ¿para qué? Para meterte en tu casa. Las teorías de la conspiración y las noticias falsas han causado cientos de muertes en el mundo durante la pandemia del coronavirus. Un equipo de científicos de varios países ha recopilado datos para que este estudio que pone los pelos de punta. En India, por ejemplo, información falsa en las redes sociales hizo que muchas personas bebieran orina de vaca o comieran estierco para prevenir las infecciones. En Arabia Saudita se aconsejaba la orina de camello con cal para protegerse del coronavirus. La lista es tan larga como peligrosa y por eso es muy importante la responsabilidad ciudadana a la hora de elegir las fuentes de información. En Marruecos, el Estado también ayuda con un nuevo código de prensa que castiga a quien publique a propósito información falsa y engañosa que ponga en peligro la salud de las personas. El primer titular es el más llamativo, ¿no? Que justamente dice Mauro Viales murió de coronavirus, con coronavirus, a pesar de o por la vacuna, ¿no? Todas esas dudas, de nuevo, otra vez en duda, la eficacia de la vacuna o en realidad en este caso la seguridad de la vacuna, ¿no? Porque justamente estaban asociando la vacuna con el desenlace. Y la realidad es que lo que se sabe es que el problema, los humos, fue haberse vacunado en un momento de periodo de incubación, ¿no? Que obviamente, bueno, no tenía, no registraba seguramente síntomas y luego los confundió los síntomas de los efectos adversos con la sintomatología del cuadro de COVID. Y que fue justamente un cuadro de COVID muy severo y rápido, que no es lo más común y por eso el desenlace. Pero en ese momento también nos llegaron muchísimas consultas. Primero echándole la culpa a la vacuna. ¿Cómo podía ser que se vacunara y a los dos días pasara esto? Bueno, la realidad es que hay que dejar en claro que primero que la vacuna no la iba a proteger en dos días porque necesitamos, para preparar a todos los soldaditos de nuestro batallón de defensa, necesitamos mínimo 14 días desde la primera dosis, mínimo. Entonces eso ya no podía ser. Y después que la vacuna no enferma, porque como bien explicaron antes, justamente todas las plataformas que hoy tenemos son todas con partecitas de virus, material genético de virus que no puede generar un virus entero, no es la idea, o el virus muerto, inactivo. Muerto quiere decir que muerto, o sea, no resucita. No hay manera de que se active en el cuerpo y eso genere que nos enfermemos. Nos visita Mariana Carpano, es bióloga e investigadora, y precisamente vamos a hablar de eso, de la fake news, la infodemia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mucha información. La sociedad deberíamos tener, ¿no? Como sociedad a la hora de informarnos y a la hora también de empezar a diseccionar la información que vamos recibiendo todos los días, ¿no? Sí, sí, me parece que es fundamental llevar buena información. Es muy necesario en el medio de que se desinforma. Yo creo que básicamente hay muchos medios que en vez de informar, de tener responsabilidad, de manejar exactamente lo que se está dando, desinforma. Y es un problema. En los últimos días, Mariana, lo habrás observado, todos lo observamos con el positivo COVID del presidente Alberto Fernández, ese debate que arrancó con la efectividad de las vacunas. Digo, ¿cómo viste ese análisis en los medios de comunicación, pero también en las redes sociales? Sí, nosotros venimos viendo, digamos, los que venimos viendo los resultados de los ensayos clínicos de todas las vacunas COVID, y lo que se viene también leyendo, digamos, en general, en los diarios, en todo eso, es que la efectividad de las vacunas, de ninguna vacuna, es el 100%. O sea, esto no sería una novedad en realidad si uno lo toma desde ahí en cuanto a que ninguna vacuna es 100% efectiva para evitar que se tenga síntomas y se tenga una enfermedad. Lo que sí, todas las vacunas que se están aplicando en el mundo y las que se están aplicando acá en Argentina, 100% evitan la enfermedad grave, las hospitalizaciones. ¿Con una sola dosis? Con una sola dosis, sí. Son todas efectivas en ese sentido, en donde preparan al cuerpo, hay una respuesta inmunitaria que se da a partir de la primera dosis, no es inmediata, no es mágica la vacuna, tiene su tiempo. A 14 días de la primera dosis, uno ya tiene una respuesta inmune, que no es la que esté informada en los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos son después de dos dosis de vacuna y también 15 días después de la segunda dosis de la vacuna. Entonces, tampoco es que me aplico y tengo un 91% de la efectividad al otro día que tengo la vacuna. ¡Gracias!